Un tribunal francés decidirá este viernes si permite la subasta de una serie de objetos considerados sagrados por indígenas de Arizona. Los indios Hopi reclaman que las 70 piezas que podrían salir a puja y cuyo valor oscila entre los 600.000 y los 800.000 euros fueron robadas e insisten en que la venta atenta contra sus creencias.